¡Hey! Aquí les tengo a ustedes otra receta súper fácil, práctica, para que todos puedan hacerla. Y me manden foto, la suban. ¿Era de cocina? Yeah, vamos arriba. ¿Qué les tengo para hoy? Les tengo unos bocaditos de pollo melcochosos y picantitos. ¿Y por qué melcochosos? Bueno, porque tienen miel y melaza picante, el que ustedes quieran. Yo les voy a poner sriracha. Y los ingredientes son, para decorar, tenemos fuerrito fino, bien picadito, semillitas de sésamo, tostadita. Para la salsa, tenemos un mix, que lo tengo ahí abajo anotado en la receta, sí. Tenemos ajo picadito, tenemos sriracha o el picante que ustedes prefieran. Salsa de soya, miel, melaza. Y la estrella de pechón, tenemos los bocaditos de pollo, miren el tamañito como lo piqué, que quepan en una cucharita. Esos pollitos los vamos a pasar por huevitos batidos, miren mi huevo fresco de Granja Sebastián. Siempre fresco. Mi preferido. Lo pasamos por los huevos y luego por cereal triturado. Corn Flakes. Me gusta más porque quedan más, se las gusta más trocadas, sí me gusta más. Si ustedes no tienen, no importa, háganlo con pan rallado, sí. Vamos ahora a sazonar el pollito. Súper fácil. ¿Qué le vamos a poner a ese pollo? Sal y pimienta. ¿Por qué sal y pimienta? Bueno, porque la salsa tiene bastante condimento. No necesita más nada. Salpimentamos. Bueno, vamos a salpimentar nuestros huevos. ¡Qué lindo color tiene! ¡Wow! Me encanta. Yo creo que ahí está súper bien. Mezclamos. Otro tonelar y batimos nuestros huevitos. Vamos a pasar estos bocaditos por el huevo. Primero, el huevo batido. Les dije que prendieran el horno. Es lo primero que hay que hacer. Sí, pues se me olvida. Así me han pasado en el MasterChef que yo no prendí el horno. Prendan su horno. Se me olvidó. Lo voy a prender. 400 grados. ¿Qué hacemos ahora? Los bocaditos los vamos a pasar por la mezcla de huevo y luego por la mezcla del cereal. ¿Dónde lo colocamos? Búsquense una bandera. Le colocan su papel para hornear. No es encerado, ¿eh? El encerado absorbe agua, no es lo mismo. Papel para hornear. Señores, esto no tiene otra manera de hacerse. Lávense bien sus manitas. Sí. Lo pasamos por huevo. Y cubrimos un poco. Y lo pasamos por el cereal. Y así vamos a hacer con todas las piezas sucesivamente. Tiene que quedarles así. ¿Ven? Y lo vamos a colocar aquí. Ahora van para el horno. Ese pollito va a estar aproximadamente algunos 20 minutos en el horno. Más o menos. Ustedes lo van chequeando. Mientras tanto, vamos a hacer la salsita. Aprovechar el tiempo. Todo esto lo vamos a vertir en una ollita profunda. Y lo vamos a poner a fuego lento. Hasta que se espese. Eso es lo que queremos. Mezconchosa. Recuerden leer bien la receta. Que ahí yo digo las porciones, las cantidades que tienen que utilizar para hacer esta mezcla. Y por último, los dientitos de ajo. Perdón. Uy. Wow. Qué rico huele la melaza, eh. Vamos ahora a llevarlo a fuego. Miren la textura. Miren el espesor que tiene. Hay que esperar que se deduce un poquito más. Y ya. Ay, qué rico. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Bueno, señores. Ya esto está en punto de ebullición. Yo creo que podemos apagarlo. Miren. Miren cómo se queda. Esa es la textura. Señores, ya esto está listo. Va para el bol. Y ahora nuestra salsa para el bol. Con esto vamos a cubrir nuestros pollitos. Bueno, señores. Ya está listo. Ya está todo mezclado. Ahora le voy a poner un poquito del puero. Sí. Y de las semillitas lo voy a decorar con eso. Y lo voy a emplatar. Y se lo voy a mostrar. Una pucha. Una pucha. Esa. Uf. Está rico. Está picante. Dame una cervecita. Está picante. Está delicioso. Está delicioso. Van de la mano. Van de la mano. Mortal. Vamos a terminar de decorarlo. Miren qué bien. Miren qué rico. Ay, hermoso. Súper lindo. Este plato lo pueden acompañar con un rico arrocito blanco. Divino. Se lo pueden comer solo con unos vegetalitos. Como ustedes prefieran. Sean prácticos. Llegó el momento de la verdad. El momento que todos esperamos. Yo, sobre todo yo. Vamos a probarlo. A ver qué tal. Recuerden que esto tiene esa salsa. El pollo no me está sazonado con sal pimienta. Tiene su ajo. Tiene salsa inglesa. Tiene melaza y miel. Y las especies que les mencioné. Está cargado de sabor. Pica un poco. Pica. Pica. Por eso tengo una cervecita al lado. Para ver. Va de la mano. Perfectamente. Y nada. Vamos a probar. Está crocante. Pica. Pica. Está delicioso. Está delicioso. Señores. Comenten. Háganla. Más que comentar. Háganla. Y mándenme sus fotos. No les va a fallar esta receta. Salud.